El ambiente El personal Los espacios La vista Esta noche va a ser una explosión de color Es un absoluto lujo poder estar aquí Ya ha llegado la alegría, ha llegado el verano Explosión de color El puerto de Cuba El ambiente de la primera copa del jardín Con algo más cálido, más tropical Un cóctel, una copa bien servida Todo el que quiera celebrar algo Tiene que venir aquí Diferentes sabores como fruta la pasión, fresa Kiwi, daremos un cóctel de bienvenida Champagne, mucho color, muchas luces Alguna sorpresita más Este año querían hacer una cosa más especial y más variada Sería una cosa muy sencilla, pero bueno, a la vez muy colorista Me parece una campaña colorista, atractiva, sensual Un abrazo a un público objetivo amplísimo que tiene Puerto de Cuba Está todo muy basado en la diversión, en los colores Todo muy nuevo Es la fiesta del color Todo el mundo escogiendo colores, pero sabemos cómo va a acabar todo el mundo Todo el mundo va a acabar ultravioleta Ahorrate el tiempo y cógete el morado El barco que tiene el atractivo de la terraza con el pantalán Hacemos paseo con copas Atracciones en directo Una zona VIP, que puedes hacer un cóctel, un cumpleaños, una preboda con un marco único e incomparable Puerto de Cuba es una institución en Sevilla Es una convocatoria maravillosa la de hoy Un ambientazo brutal y lo que queda esta noche Lo veo diferente a resto, sinceramente Es ideal, el tiempo acompaña mucho y me gusta mucho El tema del trópico, que llevan los cambaleros como las caras pintadas Con un aspecto como de purpurina Son espectaculares La zona por excelencia de los limoneros que es La noche fresca, divertida La verdad que la gente ya tiene ganas de terrasita de verano y toma copas al aire libre Que se llene a tope, que se la pase todo el mundo muy bien Tienen que venir a Puerto de Cuba Es un sitio espectacular y a disfrutar Te esperamos en Puerto de Cuba Te esperamos en Puerto de Cuba Sobre todo la gente Cada una de sus sonrisas son lo que hacen que nuestro equipo siga trabajando con ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!